Mestalla había presenciado como el Granada lograba adelantarse en el marcador, pero los de Prandelli no se rindieron y de la mano de la filosofía de toque de su nuevo entrenador consiguieron igualar el encuentro, dejando de paso una jugada para ver repetida una y otra vez. Nada más arrancar la segunda parte, Joao Cancelo filtra un balón al área por encima de toda la defensa nazarí, a la que parejo, tras recibir, asista Nani que se encargaría de enviar la pelota a la red. Un gran gol que a pesar de que solo sirvió para evitar la derrota en casa ante el golista, da muestras una vez más de que este Valencia tiene potencial de sobra para mejorar sus prestaciones. Es la mejor jugada de esta jornada número 12.